¡Hola! Yo me llamo Denise y me da mucho gusto que estés conmigo hoy de nuevo en el canal. Hoy te traigo este maquillaje inspirado en la reina blanca de la nueva película de Disney, de Alicia a través del espejo, del director Tim Burton. La verdad es que yo soy fanática de todas sus películas de Tim Burton y estoy esperando con ansias esta película. Este es un maquillaje bastante sencillo y muy usable y si te gustaría aprender a hacerlo, sigue viendo este paso a paso. Para hacer lo que es la base blanca del maquillaje voy a estar tomando este corrector de Bisú, que es el número 7 White, y voy a estar tomando esta pintura en crema que es para maquillajes de fantasía. Voy a estar mezclando los dos y voy a hacer una base de maquillaje bastante, bastante blanca. Para bajar lo que es el corrector voy a humedecer mi brocha, estoy usando esta de lengua de gato y ya voy a empezar a trabajar lo que es la base blanca. Estoy muy emocionada de que salga esta película porque de verdad es que todas las películas de Alicia en el País de las Moravillas me encantan y todas las películas de Tim Burton son bastante buenas. Es bastante blanco porque mi tono de piel es muy morenito al lado de lo que es la reina blanca. Y acuérdense que también tienen que maquillar toda esta parte para que se vea parejo, uniforme el color. Voy a estar tomando una brocha como esta para que el difuminado sea más uniforme y se vea mucho más parejito porque con la brocha de lengua de gato se ven más rayas. Voy a empezar a difuminar lo que es lo del cuello y lo de los hombros. Este maquillaje es con paciencia para que se vea mucho más uniforme y se me hace que es un maquillaje muy fácil y muy bueno para ahora, para Día de Muertos porque no requiere de muchas cosas. Ya que parecemos Gasparín voy a tomar este polvo que es de la marca Air Spoon. Este es en el tono traslúcido y tiene un poco de color. Voy a empezar a sellar. Toda la base blanca lo vamos a aplicar en los hombros y en el cuello. Vamos a marcar muy levemente lo que son las facciones porque la reina blanca tiene una cara muy perfilada, muy afilada y yo pues estoy un poco cachetona. Estoy utilizando un bronzer. Este es el de Clean Color. En este otro lado de la brocha voy a perfilar lo que es mi nariz. Si es un maquillaje inspirado obviamente no te va a quedar igual pero lo que más se asemeje voy a estar utilizando esta sombra de Bisula 43 Carmin. Es una sombra roja y con este pincel que es bastante gordito voy a empezar a aplicar en la esquina exterior del párpado llevándola hacia adentro. Ahora la voy a aplicar en las pestañas inferiores. Voy a aplicar un lápiz delineador café. Este es de Tango en el tono Medium Brown y voy a empezar a marcar lo que son las pestañas. Muy ligerito. Vamos a pillar lo que son las cejas. Sus cejas de ella van muy oscuras. Entonces voy a aplicar una sombra más oscura que mis cejas. Voy a estar tomando esta paleta de sombras para cejas de la marca Julia Sánchez. Esta es la número 3. Y voy a estar tomando este tono que es un café mucho más oscuro. Son muy muy pigmentados. Voy a aplicar lo que es la otra ceja. Están muy pigmentadas estas sombras. Voy a aplicar una capa de rímel en las pestañas. Solo para darles un poco de color. Voy a aplicar también en las pestañas inferiores. Voy a aplicar el bálsamo de mis labios. Voy a tomar este lápiz delineador para labios de Costal Essence en el tono Current. Y voy a comenzar a delinear mis labios. Ella lleva, no sé si los labios como vino o como rojo, pero lleva lo que es el delineado mucho más oscuro. Voy a estar ocupando esta tinta mate de Bisú en el tono Red Velvet. Es el número 13. Este es un tono rojo. Voy a tratar lo que es el exceso. Voy a tomar el tinta mate de Bisú. Y voy a regresar a delinear un poco. Voy a estar tomando esta paleta de Wet n Wild. Y voy a tomar este iluminador. Que es como muy rosita, muy tenue. Voy a dar un poco de iluminación. Y la nariz también. Le cago un poquito debajo de la ceja. El cuello me parece que lleva un collar como con encaje. Y unas perlitas. Yo solo tengo este collar. Que es de perlitas. Tengo dos pelucas. Tengo esta güera que está muy muy despeinada. Porque en unas fotos se le ve el cabello más güero. Y en otros más blanco. Tengo esta peluca güera. Y me la voy a poner para que vean ustedes cómo se ve con esta. Creo que no se ve tan bien porque está muy güera. Pero me voy a poner la blanca para que ustedes lo vean. Tengo un poco de pelo blanco. Esta es, este, se ve más natural y mejorcita. La otra así de plano. Lo que vamos a hacer va a ser abrir el fleco y poner un pasador. Así es como quedaría. Recuerden que no tiene que quedarles igual. Porque nunca nos va a quedar igual. Pero podemos asemejar lo más que se pueda el maquillaje. También recuerden que no tienen que utilizar lo mismo que estoy utilizando yo. Pueden hacerlo con muchas cosas que pueden reciclar también. Y bueno, pues este es todo por el video. Espero que les haya gustado. Que les sirva este maquillaje para ahora, para Día de Muertos. Que ya falta muy poco. Si te gustó este video, por favor, regálame un like. Suscríbete al canal si gustas. Y comparte este video para que más gente lo vea. Nos vemos en otro video. Bye.